Si te secas un poquito más que te esperas Más, si te sueño más ya no podré dormir Nunca jamás así, susurrándome Tú, si te vienes a mí y me habitas yo sin ganar Me diría otro de mar verde que me pierde Más y más, si más te quiero, quédeme Tú mucho más, más y más dentro de mí y atrás Tú más y más, tú más y más Yo no, no sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrir, que voy, voy, voy por la vida Pidiéndote un amor, me suicidará Y no sufrir, que voy, voy, voy por la vida Y no sufrir, que voy, voy por la vida Más y más Si más te quiero, quédeme Tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Tú más y más Si más te quiero, quédeme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Entra, 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 entra Entrará ¡Eh! Más y más Más y más te quiero, quererme, mucho más, más y más Dentro de ti estarás, más y más, más y más Dentro de ti estarás, más y más Dentro de ti estarás, más y más